Bueno, y como habíamos anunciado, Carlos Curbelo está con nosotros. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Oscar. ¿Qué es lo que está proponiendo? Todavía no está redactado el proyecto de ley. No, estamos en un proceso de conferencia con los abogados de la Cámara. Y lo que yo busco hacer es que Estados Unidos tenga una política en cuanto al asilo que sea justa y coherente. Sabemos que en Estados Unidos hay una política de asilo para el mundo entero. Si uno pide asilo y se le otorga, uno se tiene que regir bajo una serie de leyes y reglas. Hay una excepción. Los cubanos, que bajo la ley de ajuste cubano todos son considerados como asilados. Y yo lo que busco es para evitar el abuso de esa ley. Y también sabemos que esa ley ha sido fuente de muchos crímenes que se han cometido en el sur de la Florida. Esta es la capital del fraude al Medicare. Y en muchos casos esos criminales terminan en Cuba. Así que lo que queremos hacer es para salvar la ley de ajuste cubano, como Cuba sigue siendo la única dictadura totalitaria en este hemisferio, para salvar esa ley de ajuste, reformarla. Para que los perseguidos políticos se puedan seguir acogiendo a ella y para que los demás entren en un proceso bajo el cual, si quieren pedir asilo político, se les otorgará, pero tendrán que cumplir los requisitos del asilo político en Estados Unidos. Ahora bien, hay varias cosas aquí, Carlos. La Casa Blanca, cuando hizo el anuncio el 17 de diciembre de la reapertura o elevar las secciones de interés de ambos países a niveles de embajada, dijo que la ley de ajuste cubano días después no estaba en discusión, que eso no se iba a cambiar. Y por otra parte, cuando la crisis de los balseros y después cuando la crisis, que vino la orden ejecutiva, que no es una ley de pie seco o pie mojado, Doris Meissner, que era la directora de inmigración, permitió que los cubanos que no entraran por puertos o aeropuertos, que era como decía la ley de ajuste cubano, había que entrar legalmente por un puerto o un aeropuerto. Los que cruzaron la frontera estaban en un limbo y Doris Meissner le permitió a esos cubanos que obtuvieran su residencia, un parol y después una residencia, hasta muchos de ellos se hicieron ciudadanos. Ahí terminó la ley de ajuste cubano tal y como estaba concebida, ¿sí o no? Sí, pero la ley de ajuste cubano, que fue aprobada en el año 1966, sigue en vigencia. Es una ley activa, solo el Congreso de los Estados Unidos puede modificar o eliminar la ley de ajuste cubano. Y lo que estamos planteando es una modificación, que por cierto, no tendría característica de retroactividad, solo sería para aquellas personas que llegasen sin permiso al país, es decir, a través de la frontera mexicana o en embarcaciones, esas personas cuando lleguen a Estados Unidos tendrán que formalmente pedir el asilo político, algo que ahora no se hace, el parol se les entrega inmediatamente y al año y al día ya pueden gestionar la residencia. Y esa idea no está de acuerdo con el gobierno cubano que dice que deroguen la ley asesina, que es la ley de ajuste cubano, como ellos la llaman, que estimula la salida ilegal, la ley de ajuste cubano. Para empezar, yo hago caso omiso de las declaraciones del gobierno cubano, porque un legislador de Estados Unidos no puede tomar decisiones de acuerdo a lo que diga un régimen totalitario comunista. Entonces, yo lo que tengo que hacer es lo mejor para este país, para nuestro país, para Estados Unidos, que yo opino se merece una política migratoria coherente, justa, que entienda que en Cuba sigue habiendo mucha represión política, que hay muchas personas que necesitan irse de Cuba porque sus vidas pueden correr peligro. Sin embargo, también hay mucho abuso. Y nosotros, los que somos ciudadanos de este país y queremos velar por los intereses de este país, no podemos permitir que una de las leyes migratorias más generosas en la historia del mundo sea abusada y que se aburren las personas de la generosidad de este país. Y también creen cierto resentimiento con otros grupos, como son los venezolanos, los colombianos, los haitianos, que también quisieran venir a este país para buscar una mejor calidad de vida. ¿No, Oscar? Hay que aceptar, y yo... Pero esos gobiernos no son enemigos de Estados Unidos. No, pero hay que aceptar que muchos cubanos que vienen hoy en día son refugiados económicos. Y yo no los culpo por querer venir a Estados Unidos. Millones de personas a través del mundo entero quieren venir a Estados Unidos para mejorar sus vidas. Lo que Estados Unidos tiene que tener una política migratoria que sea coherente y que trate a todos los grupos de una manera justa y equitativa. Ahora bien, Carlos, vamos a hablar aquí, nadie más se va a enterar, nada más usted y yo. Bueno, cuando usted da una declaración y la está dando un diputado, un representante de los Estados Unidos federal, o sea que tiene implicaciones nacionales e internacionales en este caso el tema migratorio. ¿Esto que usted está queriendo hacer no alimenta la hipótesis o la campaña en contra del Partido Republicano, de que el Partido Republicano es el partido que está en contra de las migraciones, especialmente de la migración latina? No, al contrario, yo estoy a favor de una reforma migratoria y yo lo que creo que las políticas migratorias de Estados Unidos deben ser uniformes y que a todos los grupos se les debe tratar de una manera justa. Y esto que estamos haciendo, por cierto, Oscar, hay congresistas en Washington que quieren derogar la ley de ajuste cubano, dicen que es una ley obsoleta, que ya los cubanos no vienen para refugiarse, sino para buscar mejores oportunidades económicas. Entonces, lo que estamos buscando es un término medio, conservar... Perdón, no quiero interrumpirlo, pero de hecho hay una realidad. Los opositores militantes cubanos, dirigentes de la oposición, están entrando y saliendo de Cuba cada rato. Pero vienen con visas. Así que cualquier persona que venga a este país con permiso, es decir, con visa, este cambio, la ley de ajuste, no les afecta en absolutamente nada. Esto es para las personas que vienen sin permiso, a través de la frontera, en embarcaciones, por la regla, la orden, pies secos, pies mojados. Así que es una medida modesta que lo que busca es salvaguardar la integridad de la ley de ajuste cubano. Sabemos que a través de los años muchas víctimas de la persecución se han acogido a esta ley y eso queremos conservarlo. Lo que no queremos como ciudadanos de Estados Unidos, permitir una situación donde se abuse de la generosidad de esta gran nación. Ahora, eso también tiene implicaciones constitucionales. Después que uno está aquí con un estatus legal, en este caso residentes, impedir que las personas transiten a su país de origen, no atenta contra la libertad de tránsito y contra las libertades respaldadas por la constitución de los Estados Unidos. ¿No crea un grupo que sí puede viajar y otro grupo que no puede viajar del mismo país? Lo que estamos pidiendo es que las leyes de asilo sean aplicadas de una manera uniforme. Si un colombiano que es perseguido por la FARC llega a Estados Unidos, se le otorga asilo, esa persona no puede regresar a Colombia por cinco años. Si regresa, puede perder su estatus como asilado. Esa misma aplicación queremos que sea uniforme para no crear privilegios para ciertos grupos. Como país, Estados Unidos tiene una larga tradición de ser una nación de leyes, de orden público. Esta idea suya solamente se limita a las personas que piden asilo político, que invocan que son perseguidas en su país. Porque hay otros que vienen por reunificación familiar y hay otros que vienen con pasaporte español por la ley de abuelos y llegan aquí y viajan a Cuba con la misma residencia. Entonces, se va a crear un grupo que no va a poder viajar dentro de los mismos cubanos y otros sí. El grupo que pide asilo, que pide que Estados Unidos les dé albergue, los proteja de un régimen totalitario, es lógico que no puedan regresar por un tiempo. Y es la misma, un venezolano, todo el mundo se rige bajo estas leyes. Por la situación en Cuba, durante mucho tiempo, la ley de ajuste cubano ha creado una excepción. Y queremos conservar esa excepción, entendiendo que el gobierno cubano no ha cambiado, que es el mismo gobierno totalitario que reprime, que encarcela, que asesina a veces injustamente. Así que queremos, para mantener esa ley, esa tradición de Estados Unidos, de darle albergue a las víctimas de la persecución, reformar una ley que tristemente ha sido el objeto de mucho abuso y de mucha actividad criminal. ¿Contradice esto la política de la Casa Blanca? La política de la Casa Blanca va a todo tren hacia una normalización de relaciones con Cuba. En realidad, hasta cierto punto, es consistente con ciertos elementos de esa política. Si la Casa Blanca acepta al gobierno cubano como un gobierno legítimo, ya está en peligro la ley de ajuste cubano. Así que, esta modesta modificación, yo creo que pudiera salvar la ley de ajuste cubano, mientras en Cuba exista una dictadura totalitaria. ¿Tiene usted los votos para llevar adelante esta ley? Yo creo que en la Cámara... ¿Ha sondeado en la Cámara? En la Cámara hay mucho apoyo para una reforma a la ley de ajuste cubano, y yo sé que el senador Marco Rubio, en el pasado, se ha expresado a favor de este concepto. Así que yo creo que... ¿Y entre los demócratas? Entre algunos demócratas, sí. No he hablado con muchos de ellos todavía, porque estamos en una etapa muy temprana. Ni siquiera se ha redactado el proyecto de ley. Ya cuando esté listo, se lo llevaré a mis colegas para recoger opiniones. ¿Quién va a redactar eso? Y los abogados de la Cámara de Representantes. Y también, Oscar, estoy recogiendo opiniones y perspectivas de mi comunidad. ¿Qué dice su comunidad? Bueno, hay muchas personas, y yo lo dije durante mi campaña, yo no estoy haciendo nada diferente o inconsistente con lo que declaré durante la campaña. Hay muchas personas que dicen que sí, que ha llegado el momento, de reformar la ley de ajuste cubana para evitar los abusos y para proteger a nuestra comunidad de los criminales, que muchas veces el gobierno de Cuba está infiltrando aquí, a través de la ley de ajuste cubano, personas que defraudan el Medicaid y el Medicare, y luego terminan en La Habana. ¿Cree que va a vetar en caso de que se redactara la ley, que fuera al Pleno de la Cámara, que se votara, que es un largo proceso, que el Senado votara, el presidente vetaría una ley de ese tipo? Yo no sé, yo tengo un aliazón de la Casa Blanca, voy a conversar con él ya cuando esté listo el proyecto de ley para ver cuál es la opinión de la Casa Blanca. Yo espero que la Casa Blanca se una a lo que es un esfuerzo por conservar una ley que ha ayudado a muchas personas y que debe permanecer para aquellos que son víctimas de la persecución política. Nos quedan dos segundos, ¿cree que lo va a perjudicar o a beneficiar en su campaña de reelección? Yo no sé, yo estoy haciendo lo que yo pienso sea lo correcto para mi país, Estados Unidos, y para mi comunidad. Carlos Curbelo, muchas gracias por venir.